Música Nosotros encontramos un silo, normalmente se conoce como matriz, que son unos agujeros que tienen una profundidad de dos metros aproximadamente. Mientras que rebajaba estas matriz, se pudo observar que dentro de ellos contenía este contexto funerario, que es un fardo de un infante. Hemos encontrado en ese contexto dos cuartos de estos infantes que estaban a estos textiles, a estos mates, a estas cerámicas y a esta forma de capullo que está envuelto con las mismas oguillas. Música El día de hoy ha sido presentado desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima el descubrimiento, los descubrimientos arqueológicos que se han logrado como parte del proyecto de investigación Casamartía 2021. Lo trascendental es justamente la momia que ha dado la vuelta al mundo en cuanto a su noticia y que se puede, ya se encuentra en los ambientes de la Universidad de San Marcos para sus análisis. Música 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 Música